¿Qué pasa a los papás? Nos pasa a los papás que nos cuesta creerle a los hijos. No sabemos si es fruto de la imaginación, si es una excusa para no asumir las consecuencias de sus actos o si simplemente es un juego. Pero queremos que sepas tres cosas. La primera es que los niños en efecto entran en edades en su desarrollo en el que la imaginación se confunde con la fantasía. Lo segundo es que los niños todo el tiempo están midiendo hasta dónde pueden llegar, incluso con sus historias. Y lo tercero es que cada una de esas historias es un grito de tu hijo de querer pertenecer, de querer hacer parte de tu vida. Así que te pedimos que le creas. Indaga de dónde viene esa historia y no la cuestiones. Lo más importante es que estés de su lado, incluso si miente y lo debes acompañar a enmendar su error.